Ie, 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 Ie Ie, I, 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la fría de la paredes, la paredes de la nación, y eso es el fondo de la tierra, y en la tierra de la tierra. ¡Gracias! Es una oportunidad que me ha dado para dar mi testimonio sobre la COVID-19. La COVID-19 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 El hombre que me mantiene en yo y lo entonces en mi mente como alguien que me adoptó. El hombre que me mantiene en mi mente como un poco más. La verdad es que yo quería que mi persona no tiene nada más. Desde la hora de soñar a un poco más grande y me hace más grande y a más de más que más. Nos troncos apócardos. Por eso nos ventanas. Los encarces en la communión y nos familiares. Hay más que las de la communión. Si nos conviviendas a comenzar, nos invas y la gente. Fue una de las Moren. La Coruence en la Tierra. No se te dejó la destina de la Tierra. Se vi que la Tierra estaba en las Tierra. La Tierra se vio máscada. La Tierra se vio máscada en la Tierra. En el caso de las personas que están en la zona de 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 la zona. El mesde el masque del barco, el barco y el barco del barco del barco. Si tu tienes un masque de chirurgie, te vas a obligar de salir en 3 o 4 h de la ciudad. Si tu te vas a obligar de salir de las manos, tu vas a ir a la calle, tu vas a ir a la calle, tu vas a ir a la calle, se vas a ir a la calle. No pueden ver en pala y no. Pero el masque en un bongo, en un hospital ya un masque médico. El acústado, las cúmplas, los coches se repasó. El mejor se va de la cara que se va a la cara de las masques en pala y a un lugar grande, ¿no, Pepe? En el padre, en mi madre, la 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 madre, Timo mo tenenye Bungo li timo a ketungonanye Mombala kwe chidekite Mombala kwe chikangabe timo Mombala kwe chiguna plastia Kwa kbani bani tunga so Mombala kwe chitene Momba chisukula akwasomo inga Ndani kwape Aundan dende so Bye chitene epika patara Nandoni Na pekoti bango Tene so si ala londotiba Me timbi Sombie ke wakwati nzapa Ba nzapa tene tongaso Na moiz tene Tunga lbun biya mo lengeti israel Lomutu fanala Lomutu fanati tene Zoni tilo Wara leti lo So si lo yeti tene a gan zoni Na siriri so a zunan doutyala Maka wara tene so na yati mbediti nombra Litenew mene gereni Balewuse na akwa ouze na balewuse na basambara Zia toufati nzapa A zunan doutyala Sifadeso inala kwe E kipika patara E kiboulu Ie 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 Gracias.